Para una pitón gigante, los gatitos son como un paquete de papas fritas. Pero un leopardo adulto no permitirá que se coman a sus crías. Así que ataca a este reptil sin importarle que es varias veces más grande que él. El leopardo es capaz de demostrar incluso a los animales más grandes y fuertes que es mejor no meterse con él. Una gran pitón de más de 4 metros puede acabar con un toro de media tonelada. ¿Cómo puede un leopardo defenderse de un depredador tan peligroso? Es que el gato moteado se basa en golpes rápidos de sus poderosas patas. Un leopardo pesa poco más de 60 kilos. Lo que no es poco impresionante comparado con los leones que pesan un cuarto de tonelada. Pero el poder de cada golpe del leopardo es asombroso. Uno de esos golpes habría dejado fuera de combate a Anthony Joshua. Pero lo que cuenta son las garras. El leopardo, rápido como un rayo, corta al enemigo con varias cuchillas a la vez. Y su increíble destreza le permite ajustar su ángulo de ataque, de modo que el primer golpe aplasta a su oponente contra el suelo, mientras que el segundo corta al enemigo aturdido. Y por supuesto no puedes olvidar sus mandíbulas. El leopardo es un depredador inteligente que conoce sus propios puntos fuertes y es experto en encontrar los puntos débiles de sus enemigos. Cuando se enfrente a una pitón, el gato simplemente estirará a la serpiente, impidiendo que se prepare para lanzarse y contraatacar. Además, gracias a su larga cola y a su excelente coordinación, el leopardo puede mantener el equilibrio sobre sus dos patas traseras y pasar instantáneamente de atacar a defender y viceversa. Combatir a este enemigo es un dolor de cabeza en sí mismo. Sorprendentemente, el leopardo es capaz de liberarse saltando del abrazo de la pitón. Al hacerlo, el gato no huye, sino que continúa la lucha. Da volteretas en el aire, pero mantiene la cabeza de su oponente en la boca. La serpiente parece tener cada vez menos posibilidades de ganar. Incluso los tigres, los gatos más fuertes del planeta, evitan las peleas largas. Pero el leopardo es un gato extraordinariamente resistente. Cuando caza, confía en una sola patada rápida y se retira si falla. Pero si consigue aferrarse a su adversario, el leopardo no se echará atrás, aunque tenga que luchar durante mucho tiempo. El leopardo es un maestro de las tácticas de caza por emboscada. Puede mantenerse quieto durante largos periodos sin mover un músculo y congelarse hasta el punto de que su cuerpo se funde con el entorno. Así que el leopardo actúa como un verdadero ninja. Calcula la trayectoria de sus presas, las embosca y les permite acercarse lo máximo posible, a un par de saltos. Pero lo más espectacular es cómo un leopardo puede desplomarse sobre su presa desde la altura de un árbol. Entonces el lanzamiento del gato se refuerza por la gravedad. La víctima está conmocionada. Y ahí está su garganta, ya en la boca del leopardo. Así es como un leopardo puede atrapar a un impala, un herbívoro que es increíblemente veloz. Normalmente el impala es tan rápido que solo un guepardo puede atraparlo. Sin embargo, esto es difícil debido a la increíble agilidad del herbívoro, que puede cambiar de dirección en un ángulo casi recto mientras corre. Rara vez los leones consiguen atrapar a un impala desde una emboscada, incluso cuando varios leones actúan juntos. Pero lo que otros gatos consiguen con dificultad y tras un esfuerzo extremo, el leopardo puede hacerlo de un solo salto. Por muy rápido que sea el impala, no tiene tiempo de reaccionar cuando un leopardo salta de la nada y lo aplasta. El leopardo saltó desde la altura de un tercer piso y quedó ileso. Este gran acróbata se merece tus me gusta, ¿no te parece? Si es necesario, los leopardos pueden incluso saltar de rama en rama. Con su peso esto requiere no solo una agilidad sobrenatural, sino también la capacidad de analizar su entorno. Es importante que las ramas sean capaces de sostener al depredador. Los colmillos de un leopardo son del tamaño del dedo meñique de una persona adulta. Déjame adivinar. Ahora lo estás comparando con tus dedos. No es así. La fuerza de la mandíbula es lo suficientemente grande como para hacer de estos dientes un arma formidable, incluso contra las pieles más duras. Pero un leopardo no suele roer grandes vasos sanguíneos o romper los huesos del cuello con sus colmillos. En cambio, el depredador utiliza sus colmillos para bloquear la tráquea. Puede que te sorprenda esta elección de táctica, pero en realidad la afición al estrangulamiento tiene razones prácticas. Por ejemplo, el facocero puede no ser un animal muy grande, pero pesa mucho y tiene una piel extremadamente dura. Intentar morder su garganta es más difícil que estrangularla. Un facocero no teme a una hiena solitaria o a una leona joven, pero un leopardo es otra cosa. Un par de poderosos saltos y el gato barre a su oponente de las patas, clavándose en su cuello y cortándole el aire. Elegante y eficaz. Aunque en una pelea con otro depredador, un leopardo intentará infligir heridas sangrientas a sus presas, este asesino moteado prefiere estrangular. La víctima tiene teóricamente uno o dos minutos para liberarse de su agarre. O los familiares de la presa tienen tiempo de acudir en ayuda de su hermano. Pero en realidad pocas criaturas consiguen liberarse de las garras de un leopardo. Este gato es tan fuerte que puede estrangular a su presa, que es una vez y media más pesada que él, y al mismo tiempo luchar con sus parientes. Tal vez esto pueda explicar la gran resistencia del gato. El agarre de un leopardo es tan fuerte que puede atacar a una ternera en presencia de su madre, que pesa casi media tonelada. Y si un leopardo se mete en un corral con ganado, el depredador se siente como en un supermercado. Se prueba y saca del recinto a un animal un par de veces más pesado que él. Un leopardo adulto tiene casi la mitad del tamaño de un león o un tigre, por lo que es el más pequeño de todos los panterinos. Pero si crees que este hecho hace que el depredador moteado sea el más cauteloso o manso, estás equivocado. Evitan las peleas y los conflictos innecesarios, pero no por miedo, sino más bien por evitar problemas innecesarios. Pero si es atacado, el leopardo dará pelea incluso a un oponente mucho más fuerte. Fue capaz de ahuyentar fácilmente a dos guepardos a la vez. Simplemente no se dieron cuenta con quién se estaban metiendo. Este leopardo estaba rodeado por una manada de leones. Si hubiera sido cualquier otro animal, lo habrían matado en cuestión de minutos. Pero este leopardo lucha con éxito contra una docena de leonas. Cada una de ellas es tan fuerte como un leopardo, y todas juntas podrían acabar fácilmente con él. ¿Por qué no lo hacen? Porque el leopardo contraataca con una furia que pondría celoso incluso a un tejón melero. Incluso si es derrotado, puede mutilar a una leona o dos, por lo que sus enemigas dudarían e incluso retrocederían ante un adversario tan valiente. El leopardo no solo utiliza sus patas delanteras, sino también las traseras. Tiene que valerse por sí mismo y ponerse boca arriba para repeler con todas sus patas los intentos de las leonas de estirarlo y despedazarlo. Si una de las leonas se deja llevar, el leopardo la tira inmediatamente de la cabeza hacia sí y muerde. Esta táctica es eficaz. Las leonas detienen el ataque. En general, los grandes carnívoros intentan evitar las peleas con adversarios más o menos iguales. Los leones machos necesitan sus patas y dientes para cazar. Incluso si un leopardo se defiende de un ataque, una herida grave puede impedirle cazar. Una leona puede permitirse atacar a un leopardo porque será apoyada al menos brevemente por sus hermanas si resulta herida. Pero el leopardo es un solitario, así que huye si puede hacerlo. Pero las leonas no son el mayor problema. Los leones machos se meten en una pelea con cualquier competidor a la primera oportunidad. Simplemente porque deshacerse de los competidores es su función principal mientras que las hembras cazan. Por eso los leones atacan a los leopardos en cuanto ven uno. Pero donde los gatos moteados carecen de fuerza física, ganan en agilidad. Este león pensó que tenía tiempo de agarrar al leopardo por el cuello. Pero el luchador moteado se despertó a tiempo y reaccionó. Evitó la trampa de las poderosas mandíbulas de su enemigo y se escabulló. El león no sabía con quién se estaba metiendo. En general, en caso de superioridad numérica de los adversarios, caerse sobre la espalda y contraatacar con todas las extremidades es una táctica típica del leopardo. Aquí también al enfrentarse a dos guepardos, la táctica no falló. ¿Qué opinas de estas tácticas? Comparte tu opinión en los comentarios. Y este leopardo es tan genial que se permite acostarse y descansar justo en medio del territorio del león. La manada se escandaliza por la desfachatez del gato moteado. Cuando una leona muestra un interés innecesario, el leopardo contraataca y despliega las garras. Es como si un bandido jugara con un cuchillo para mostrar el peligro de meterse con él. Incluso el león macho decide que no vale la pena meterse con esta loca bestia moteada. Mientras tanto, el leopardo se revuelca en la tierra, se cepilla el pelaje y, en general, se comporta tan libremente como si los leones hubieran venido a visitarle. El leopardo es uno de los pocos depredadores que no solo tiende emboscadas, sino que también puede luchar en los árboles. Teniendo en cuenta su tamaño, es toda una hazaña, ya que un leopardo sobre sus patas traseras es tan alto como un hombre adulto. Sin embargo, el leopardo tiene varias ventajas que le permiten montar peleas a la altura de un tercer piso sobre ramas delgadas y no tener miedo de caerse de cabeza. Es por eso que mantiene su suministro de alimentos allí. Además de ágil, el leopardo también es extraordinariamente flexible. Tiene la capacidad de arquear la columna vertebral para reaccionar con la velocidad del rayo ante cualquier cambio, girar hacia el peligro, apartarse de un salto y esquivar un golpe. Además, el leopardo tiene una concentración increíble. Esto le permite seguir los movimientos de su enemigo y al mismo tiempo investigar su entorno. Puede sentir en qué rama apoyarse y cuál no soportará su peso. La capacidad de lucha del leopardo es superior a la que se ve en las películas de acción de superhéroes. Esto hace que los félidos más corpulentos, incluso con toda su agilidad, sean incapaces de dominar a un leopardo en la copa de un árbol. Mientras que en el suelo el tigre tiene ventaja, en el árbol, el gigante a rayas se da cuenta enseguida de que corre el riesgo de recibir un zarpazo en el hocico de un adversario más ágil. Su flexibilidad, la fuerza de sus extremidades y su excelente coordinación permiten al leopardo saltar a alturas que serían la envidia de cualquier campeón olímpico. Un leopardo puede saltar hasta dos metros desde una posición de pie y si lo hace corriendo, la altura es aún mayor. Por supuesto, el leopardo no ha saltado delante de equipos de investigadores, por lo que es difícil decir cuáles son los límites de las capacidades de este gato. Al fin y al cabo, puede incluso saltar por encima de un pequeño río. Así que no lo subestimes, como lo hizo esta águila. La rapaz está acostumbrada a que sus alas la hagan invulnerable. En cuanto una disputa con un rival se vuelve peligrosa, el ave simplemente vuela hacia el cielo. Pero esta vez no, el leopardo reacciona al instante y parece despegar tras su enemigo. Así que la orgullosa águila se convirtió en un apetitoso plato para el almuerzo de esta bestia moteada. Las hienas son las famosas atacadoras de África. Si una hiena ve a un competidor, intentará robarle inmediatamente. En primer lugar, las hienas son agresivas con sus rivales. En segundo lugar, es agradable cenar sin hacer nada, ¿no? Y en tercer lugar, tras una cacería exitosa, el enemigo estará exhausto y será mucho más fácil derrotarlo. Pero este truco no funcionará con un leopardo. El caso es que puede agarrar a su presa y subirse con ella entre los dientes hasta la copa de un árbol. Allí, fuera del alcance de sus enemigos, puede darse un festín y mirar a las hienas con el desprecio de un verdadero aristócrata. ¿Qué te parece el intento de la hiena de atacar al leopardo por detrás? ¿Un truco malvado? ¿O crees que las acciones de los animales no deben juzgarse de esa manera? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si tiene que defender a su presa en la batalla, el leopardo tampoco se echará atrás. Una hiena es más grande que el joven depredador. Se abalanza sobre él e intenta morderle, infligiéndole el máximo daño. Pero su ardor es inmediatamente enfriado por un par de zarpas aplastantes. Así que la pareja de leopardos consigue defender su comida. ¿Qué escena de acción con estos elegantes gatos moteados fue tu favorita? Responde en los comentarios y no olvides suscribirte.